Maribel Maribel Espera el juicio Maribel El hijo trajo una banqueta Maribel El país cambió de nombre Maribel Ahora se llama Rubileta Maribel Y se olvidó la contraseña Maribel Afuera hablan en reversa Maribel Pero si se levanta bien Maribel Dice vivir es tan extraño Maribel Y finalmente cobro el juicio Maribel A mi no me agarran con esa Maribel De banco fuera chito Maribel Y lo enterro con el marido Maribel Se guarda el oro 100 pesos Maribel Y compro pa 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 blanca Maribel Y cubre con pa 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 blanca Maribel Maribel